Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon ¿Dónde estoy? me preguntaréis Pues estoy aquí ¡Ajá! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Bueno, el gorro ya lo habéis visto antes, en otros vídeos Lo nuevo es la máscara De... Galeno De Assassin's Creed Más... el 2, más que nada Y vamos a hablar del Pokébanco, ¿vale? Como todos sabéis, servía para... bueno, sirve Para... vale, esto bien Para transferir Pokémon de ediciones antiguas a las X e Y, ¿vale? Pero como todos sabéis Bueno, se estrenaba en España el 27 de diciembre Pero en Japón salía antes El 25 de diciembre Así que está bien Desde antes, un buen regalo de Navidad Imagina todos los japoneses El 25 de diciembre En vez de la cena Pues descargándose los Pokémon Y haciendo combate Bueno Pues... sí, sí Bueno, más o menos Y... bueno Aparte Durante unos días se pudo conseguir Pokémon antiguos En mis vídeos habéis visto que tengo Un montón de Skinchars He hecho un... Tengo también Sniper, creo Sí, un montón Tengo Piplo Osh... no Osh aún no Tengo Bulbasaur, Charmander, Squirtle Tricot... Torchi no tengo huevos Porque tengo Blessingen Pero... tendría que hacerlo A Matki Eh... Matki El siguiente sería Me falta Torwin Tengo Chinchars Piplot Luego va Snivy Tepic Osh aún me falta Y sería Sería Chespin Fennekin Y Froggie A Froggie lo tengo con Mutatipo Así que... A ver si con... Y Chinchars Ninguno Shiny Ni con la habilidad Puño Ferreo Y con Snivy lo mismo Ni Shiny Ni habilidad Respondón Ni nada Mala suerte Ah, y Chicorita tampoco Estoy intentando conseguir por ahí Un Chicorita con Defensa Hoja Que... La verdad es que me gustaría Tener uno Y bueno Vale Aparte del PokeBanko Se necesitaba el... Poketanfer O algo así Eh... Otra aplicación que ocupaba... Dos mil cien bloques No sé Veintitantos Mega veinticinco O... O por ahí No... No ocupaba mucho ¿Vale? Así que... Bueno No ocupaba mucho Pues se puede descargar Si no tienes mucho... Muchos bloques ocupados De todas formas Si os podéis pillar una tarjeta SD de... No sé Treinta y dos Treinta y dos De treinta y dos Pues para... A través se vendría muy bien Yo creo que tengo una de sesenta y cuatro O... O he pillado una de sesenta y cuatro No sé Bueno De todas formas Eh... Bueno El PokeBanko lo cerraron Debido a que los servidores de Nintendo Pues... Eh... A las que debido a la gran cantidad de gente Que estaba... Que lo estaba usando Pues... De alguna forma Tenía que... Que petar aquello Así que los servidores hicieron Puff A España... O sea A Europa no llegó A América que tampoco Solo salió Japón y ya está Y... Bueno Duró menos de veinticuatro horas Así que... Si... Podéis pillar Cualquier Pokémon Eh... Guardadlo y... Y pilladlo No digáis No... Ya lo pillaré más adelante No, no Si veis un... Un Latio Y tenéis el Pokémon que queráis O sea Que... Que pide Cambiadlo Porque... No se sabe Cuando va a volver Cuando se va a volver a lanzar En... El Poké Banco Más el Poké Transfer Así que... Me parece... Una... Vergüenza Que Nintendo Teniendo... Eh... Teniendo estos meses Eh... Octubre Noviembre Diciembre No se haya esforzado Para... Para esto Todo el mundo Sabía que Cuando llegara el Poké Banco Pues... Eso iba a ser... Bestial Debido a la... Gran cantidad de... De Pokémon que... Tenemos ¿Vale? Yo que sé Yo tengo un... Eh... Yo tengo un Pokémon en el Esmeralda Que creo que lo pasé al Diamante Que le tengo mucho cariño Un Swamper Y yo la verdad es que A ese Swamper Lo entrené con mucho cariño Como... Y la verdad es que Me costó ¿Vale? Me costó Fue... Fue mucho... Mucho trabajo Pone huevos Y eso A ese Swamper le tengo mucho cariño Igual que... Al Venus Sur del Verdehoja Que... También le tengo un cariño Especial Se me perdió Bueno Y... Pues... Quieras o no Yo ya tenía previsto Un equipo Con mis Pokémon De ediciones anteriores Pasarme Mew Otro Mewtwo Del... Verdehoja Pasarme Hirachi De Ossip Los Pokémon Para tenerlos todos ¿Vale? A Kyurem Y después Tendría que pasarme El juego rápido El de... Negro... O... O blanco Negro 2 o blanco Que... Ahí... Solo podemos pasar Del Pokémon Blanco y negro Y blanco 2 y negro 2 Al X y Y Anteriores no se puede Eso me parece mal Por lo... Hombre... Me parece... Sí, me parece mal Me he trabado un poco Disculparme Pero... Podrían haberlo... Pasado un poquito más atrás No pido que llegue a Platino Sino con que llegue a Oro Corazón Y Plata Alma Que ahí también Reci... Había un evento de Arkeus Que podías elegir A Geratina A Dialga Aguapalkia En las Ruinas Alfa ¿En las Ruinas Alfa era? Bueno, donde Supuestamente eran los Los Pules de Kabuto De Aerodactyl Que estaban entretenidos ¿Vale? Eso estaba bien Eh... Un evento para pillarlo Llevabas a Dios Llevabas a... ¡Uy! A Dios, a Dios Y lo llevabas ahí Y conseguías Bueno, nos vamos El tema Estábamos con Pokebancos Bueno, Pokebancos Más Poketransfer Salió en Japón 25 de diciembre Los japoneses Lo petaron Los servidores de Nintendo De Nintendo No daban abasto Entonces A Europa no salió Y lo cerraron El 27 o 26 Ya está Ya no existe Ahora Más adelante En la Shop No te permitía No... No podías entrar en la Shop Porque estaba en mantenimiento El otro día entré Y me apareció un mensaje de texto En... En inglés A saber por qué Si yo lo tengo en... Cacheado Bueno Eso es todo Que no hay Pokebancos No se sabe cuándo volver a lanzar Y que... Pilléis a Pokemon A triple Y tampoco me parece justo Que... Que los japoneses Te saquen... Yo que sé Un... Un poco como que No se puede conseguir Un glodon Un Rayquaza Un Dios sin forma Velocidad Y un Arkeu Y que te peta Te empiezan a hacer Sentencia O... Yo que sé Y... Está jodidísimo Así que ya sabéis Pillad los Pokemon que podáis No se sabe cuándo volverá Se supone Y... Y yo imagino que Nintendo Intentará Compensar de alguna forma A... A... A los seguidores Que... Supuest... Que ya estamos a 29 Y todavía no está... No está arreglado ¿Qué va a pasar con el Celebi Que van a repartir? No lo sé No sé si lo darán Con alguno más O... O simplemente Nos vamos a joder Y vamos a tener Que pagar O sea que no va a haber No va a haber Versión gratuita No va a haber A ver si... Lo arreglarán Antes de... Es que... No sé Con... Teniendo... Teniendo... Año nuevo A... Aquí cerquita A 29 Quedan dos días 30 y 31 ¿No? Sí Pues... Hasta... Enero Por... Enero Por ahí No sé yo, eh Yo creo que nos vamos a quedar Sin... Sin... Sin forma... Sin descarga Gratuita Vamos a tener que pagar Del tirón A Celebi Lo vamos a tener que... Lo vamos a tener chungo Los que no podamos pagar Pero bueno Son 5 euros al año Yo lo veo bien Pero me parece... Pero me parece una vergüenza Que teniendo Estos meses de... Para montar los servidores Bien Mejorarlo y eso Que además Pokémon X e Y Se ha hecho En 3 años y medio Según He podido leer Que en esos 3 años y medio Ha podido surgir La idea Desde un principio O no Pero en definitiva Una vergüenza Que Nintendo No haya estado preparado Para la avalancha De... De gente Que iba a usarlo Y a descargarlo Supongo que todos Todo el mundo Que tenga Pokémon X e Y Iba... Iba a descargarlo Si tenía Ediciones anteriores Aunque solo sea Las últimas El negro 2 Y blanco 2 Negro y blanco 2 Sí Por lo menos Pasarse Al Q-Rain Al R-Girard Al D o quien lo tenga Cosas de ese estilo Y en Xer Que lo repartieron Deoxys También lo repartieron No sé A mi me parece Chungo Lo vamos a tener muy chungo Para conseguir Al Celebi Y poder pasarnos Algunos Pokémon Y yo intento Pues Pillar todo lo que puedo Aunque es difícil El otro día Vi un Oshawa Y pidieron Chinchar Creo que fue Lo fui a intercambiar Y cuando fui a intercambiarlo Me dijo Este ya ha sido intercambiado No puedes intercambiarlo Y yo Y me quedé con cara de Oh ¿Cómo? Si no he tardado nada Bueno, el caso Pues Ya sabéis Está chungo Los servidores de Nintendo Han petado No se sabe cuando va a volver Y Lo que llevo diciendo Todo el vídeo Aprovechar Aprovechar Porque no se sabe Cuando va a volver Y con esto Pues Yo me despido El vídeo Lo dije que Lo iba a hacer Hace dos días Creo Pero no pude He estado Otra cosilla Problemilla Por aquí Problemilla Por allá Y Conseguí un Oshawa Un Thorwing Esnail con respondón Chinchar con puño ferro Etcétera Bueno, pues llegados a este punto Pues ya sabéis Darle a like si os ha gustado el vídeo Comentarlo Añadirlo a Favoritos Compartirlo Y Suscribíos a mi canal Si no lo estáis Seguidme en Twitter En Facebook Y en Tour No sé pronunciarlo Pero bueno Ahí queda Nos vemos Hasta la próxima Chau ¡Gracias!